¿Estás soltera? Oh su, solteraza, solteraza, enamorada Uy, si está enamorada pero está soltera Alguien le dedicó esta canción que vamos a soltar, a ver ponla Que siento, besame, como si el mundo se acabara después Ay, qué bonita canción Esta noche, presentamos a... Reapareció más blonda que nunca y luciendo un atrevido corset blanco Que dejó embelezado a Patricio Parón La leona loca Sheila Rojas continuará una temporada más en Esto es Guerra Al ser consultada sobre su estado sentimental Sheila sorprendió con una curiosa respuesta Cuando te preguntamos, dices así, mira, Sheila, estás soltera y dices así Hace rato, Matías, hace rato, soy soltera Soltera pero con pretendiente Eso es un nuevo estado, te va a poner muy de moda No, bueno, de hecho, bueno, las cosas, no me quiero adelantar a nada, la verdad Estoy bien, estoy contenta, estamos tranquilos y ya el tiempo lo dirá y las cosas se harán Y ya sabrán ustedes también, ¿no? Pero han avanzado las cosas, digamos, han ido mejorando mucho más ¿Podremos pronto tener una respuesta, digamos? En realidad, como te digo, no me puedo adelantar a nada Solamente decir que estamos contentos, tranquilos y marchando bien, ¿no? Entre nosotros, aunque es un poco difícil, la verdad es como una línea un poco complicada Porque somos parte de un reality Pero, bueno, ya simplemente saber que las cosas van mejorando día a día Bueno, ya con eso me va a ser soberano Conversemos con el pretendiente, que no cabía en sí de felicidad Al recibir el efusivo abrazo de la Leona ¡Alexander! Y bueno, Patricia, una... Eh, 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 eh Yo siento que... Así, así es Sheila, pretendiente, pues ¿Más avanzado, así? Sí, normal, como te digo, ¿no? Somos amigos, nos llevamos bien Y tranquilos, estamos tranquilos, no es lo importante Lo indica que los detalles de Patricio están dando resultado El muchacho aprovecha cualquier oportunidad para hacer méritos con la guerrera ¿Qué haces el look hoy día de Sheila, que está como una barba? No, yo fui con ella, yo fui con ella a la peruquería Estuve dos horas ahí esperándola Yo solamente fui a cortar el pelo cinco minutos Y dos horas esperándola a que la maquillen A que se la peinen porque estaban peinándola Todo, ya viste como está su pelo Más blanco, parece blanco Ya está pasando lo rubio Entonces estaba ahí con ella y ya vi Ahí nos vinimos volando el programa, casi no llegó ¿Eres celoso porque se ha puesto así bien sexy? No, normal, es verdad, se ve linda Yo también le dije, está hermosa, ¿no? Casi no mérito, señor, ¿verdad? Esperar dos horas Claro, sí Gracias